Mañana por segunda vez en menos de una semana hubo un ataque con paquete bomba, primero en Guanajuato el domingo y ahora en Puebla, donde un hombre fue grabado por cámaras de seguridad dejando el artefacto fuera de una casa. No hay lesionados, el ejército mantiene resguardada la zona y hasta esta noche no hay certidumbre, no hay información sobre el móvil del atentado. La explosión quedó registrada en cámaras de vigilancia y aunque en un principio se pensó que se trató de una fuga de gas, más tarde se confirmó que en realidad fue un ataque con una bomba casera. Ocurrió en la calle 13 Norte y avenida 114 Poniente, en el fraccionamiento real de Guadalupe en Puebla Capital, minutos antes de las nueve de la mañana. Un sujeto de sudadera negra y gorra blanca fue captado caminando y cargando el artefacto explosivo en los hombros. Se ve cuando ingresa a una de las privadas, la calle F, cruza un portón blanco y sigue avanzando hasta la casa objetivo. Ahí coloca el paquete entre una camioneta roja y la puerta de la vivienda. Se retira y acelera el paso. Unos segundos después ocurre el estallido. Y cuando todos salieron a ver, pues había una nube de humo muy grande y todos habían dicho al principio que fue un gas, pero ya cuando se acercaron vieron que solía una buena pólvora y los vecinos que salieron y así, pues nadie sabía qué había pasado. Solo hubo daños materiales, casas y autos con vidrios rotos. En la vivienda estaba una mujer con su hija, ambas ilesas. Al lugar llegaron bomberos y personal de protección civil y tras confirmar que se trató de un ataque, la Secretaría de Seguridad de Puebla turnó el caso a la Fiscalía General de la República. Entonces arribó la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para resguardar el sitio. Hasta el momento, solo se sabe que el objetivo del ataque habría sido un ex recluso que recientemente abandonó el penal de San Miguel por tráfico de drogas. Con información de Andrea Espinosa, Azucena por Milenio. Estoy en Puebla.